Seguimos en Caballos y Placeres, segunda noche de los recitales de esa localidad hermosa como es Cañada de Luque. Hacia allá vamos para ver a cada artista y a cada uno de ustedes divertirse con nuestras costumbres y tradiciones. ¡Gracias por ver el video! Camino defendiendo la música que ellos dejaron y defendiendo el cuarteto característico. No, obviamente los chicos hoy en día se van modernizando, van habiendo cosas de innovaciones nuevas que hay que respetarlas, porque es como todo tipo de música. Pero yo sigo defendiendo, digamos, porque hay mucha gente que le gusta el estilo característico que es lo que hacemos, lo que hago yo, lo que hicieron mis abuelos. Hay gente que no lo conoce, Pablo. Y no, y veo mucha gente joven. Empecé en el cuarteto Leo, que fue mi escuela. Recorrí muchos caminos, tierra, todo, sin aire acondicionado, las ventanillas abiertas, se llenaba todo de tierra, se llenaba, llegábamos todo. Cosa que me quedo con la época de sentir la tierra, todo ese tipo de cosas. Nuevamente, igual que todos los años, la gente de la localidad y de la zona nos sigue acompañando en este ciclo de recitales populares. Esta idea que ya nació hace varios años y que la gente de nuestra zona se ha apropiado en los enero. El evento siempre ha sido gratuito y la idea que persiste es fundamentalmente juntar a la familia, que esa es la idea que fue original y que la gente lo tomó muy bien. Sí, hoy es la segunda y estamos finalizando el mes de enero con otro evento como el viernes pasado. Bueno, hoy tuvimos dos números artísticos, uno de folclore, Somos Raíces Nuestras, y después un conjunto de cuarteto, Martin Roland y los hijos del cuarteto. Bueno, tenemos previsto para febrero, el día 16, los carnavales. Ya se están preparando las comparsas nuestras aquí de Caña de Luque. Haremos una linda fiesta y finalizaremos también con la música de Cuartetín. Así es, bueno, muchas gracias a ustedes por estar presentes. Muchísimas gracias a todos por los mensajes, a la producción, por invitarnos a cada rincón de esta bendita Córdoba. Corte, ya venimos con más Caballos y Placeres. Sombrerito alón, hormiguita negra de sol a sol, por entre las breñas, un rezo aquí, un rezo allá, desgranando rosario segura. ¡Va con su mula, firme y segura, va de un brochero, va! Ponchito, marrón, cigarrito y chala, humito, grito, trabajo el aelar. Un mate aquí, un mate allá, por la cuesta de San Pedro Brochero. ¡Va con sus besos y sus consejos, va de un brochero, va! Se viene lo que tanto esperabas. Los carnavales más grandes y convocantes del norte cordobés. Diez y once de febrero, Sarmiento festeja con todo color y alegría. A partir de las veinte y treinta horas, sábado, DJ Lauti, Monkey Donkey Cumbia, La Extremo. ¡Mi cero tengo, mi truco! Domingo, DJ Johnny Monzón. ¡Huber amado! ¡Va como loco! Puestos de comidas y bebidas típicas, feria de artesanos, animación y conducción, Erika Pereira, Eduardo Bravo. Los esperamos sobre Calle General Alvear y Plaza San Martín. Entrada libre y gratuita. Municipalidad de Sarmiento. Doctor Julio César Acosta, matrícula profesional 8099, matrícula especialidad 2544, nariz, garganta y oído, cuerdas vocales, sinusitis, ronquido, apnea del sueño. Único centro de microcirugía láser en ORL de la provincia de Córdoba. Mariano Moreno 47, teléfono 422-4447. 36º Festival de los Cultivos Aromáticos en San Pedro, tras las sierras, 9, 10 y 13 de febrero. Actuarán las voces del Sol Naciente, Alma Luna, los cantores de Santa Cecilia, Andrés Clerc, Sentimiento Folclórico. Noches de jineteada y folclore, con tropilla La Forastera. Cierre el martes 13 con Dale que va, invita Municipalidad de San Pedro, gestión Silvina Cabezas. No suenan los violines, el corazón se me alegra, que lindo es estar de vuelta, querido patio de tierra, debajo de la enramada, cantando una chacarera. Hola queridos amigos de la localidad de Ordóñez, zonas aledañas, Jorge González, nuevo malagueño, Miguel Navarro, quien te habla, Los de Alverde. Queríamos hacerse una invitación muy especial para este próximo 18 de febrero, para celebrar la tercera edición de la Fiesta del Matambre. Nos esperamos a todos para cumplir una tarde a puro folclore. Nos esperemos a todos. ¡Tocadre! Cuadragésima edición del Festival de la Palma en San Francisco del Chañar. Viernes 16 de febrero actuarán Los Palmae, Uberamato, Del Monte, Los Picantes del Chamamé, entre otros. Carpa de artesanos, comidas típicas, entrada general 5.000 pesos, invita Municipalidad de San Francisco del Chañar. El encanto festivalero se vuelve a vivir en el norte cordobés. Siga la 51ª edición del Festival del Gabrito y la Artesanía, Quilino y Villa Quilino 2024. 9, 10 y 11 de febrero. Paseo de artesanos y productores, patio de comidas con gastronomía típica y la actuación, entre otros, de Vitín Martochea, Paquito Ocaño. Me daría tal vergüenza. Los palmareños de Saúl. ¡Qué locura! ¡Qué locura! ¡Qué onda perdida! Mariana Callón, Sacheros, Pachecos, Los Matar y muchos artistas más. Entrada general 5.000 pesos, abono sábado y domingo 9.000 pesos. En puntos habilitados o por www.pazline.com. Organiza comisión de colaboradores. Invita a Municipalidad de Quilino y Villa Quilino. Gestión Profesora Mabel Godoy.